Emili García Montiel, presidenta del Consejo Consultivo por la Paz en Durango, señaló que las adicciones van en aumento y esto se refleja en la violencia tanto en los hogares como en hechos delictivos donde la ciudadanía en general se ve perjudicada. No abona la cultura de la paz que se debe construir en el Estado. El consumo de sustancias tóxicas está en aumento y además de actos delictivos como estos mencionados, sobre todo un tema de gran preocupación es la violencia intrafamiliar, esta violencia que se da dentro de los hogares en contra de mujeres y desafortunadamente también en contra de niños y adolescentes es muy preocupante. Es evidente cómo la ciudadanía tiene un fácil acceso para la adquisición de estas sustancias, donde también es importante que como autoridades revisen esta preocupante situación, dado que es ya incluso con un cierto nivel de descaro la posibilidad de poder adquirir estas sustancias y definitivamente eso se traduce en un desgaste del tejido social, en que haya una ciudadanía corrompida y sobre todo con estos vicios que desafortunadamente no le suman al bienestar y a la construcción de una cultura de paz. Consideró que tanto la sociedad como los gobiernos deben hacer más por reconstruir el tejido social de Durango, tanto con la supervisión en el tema de adicciones como con la orientación correcta en los jóvenes, desde los hogares y desde las instituciones educativas, ya que nadie está exento de poder aportar un granito de arena en este tema que perjudica a toda una sociedad. Con imágenes de José Zamora para Notigram TV, Arim García.